Creo que tendrías que hablar con tu hermano. Antes de que llegues, me invitó a salir. ¿Simón? ¿Simón? ¿Qué estás haciendo? ¡Simón! ¡Simón! ¡Pará! ¡Pará! Esta vez no me vas a matar. Esta vez no. Confía en mi palabra. ¡Para! ¿Cuánto tiempo más va a tener que seguir internado? Habrá que pensar en algún tiempo. Creo que lo mejor, por la salud de Simón y... y por mí también, es que me vaya. Tu madre va a estar muy complacida de que renuncies a esa chica. Yo solo dije que me voy. No voy a renunciar a Valentina. No entiendo qué fue lo que pasó antes entonces. ¿Qué fue? Toda una mentira. Vos a mí me mentiste, Valentina. Fui yo la que te dije de viajar, pero surgieron cosas que no puedo controlar. Perdóname, no puedo. ¿Qué dice Simón de mi llegada? Yo sé que él está en algo turbio, ilegal, trucho. Estoy seguro. ¿Simón, estás ahí? Papá, ya te abro. No, ¿qué pasaría si Agustín viene con la idea de quedarse y de retomar su lugar en la empresa? ¿Maldito Caín? Por fin nos vemos las caras. Me gustaría que hablemos. Las cosas no fueron como vos pensás. Vení. ¿No querías hablar conmigo vos? No ahora, no. No es una pavada que podamos hablar en dos minutos. ¿Te acordás que me dijiste que no iban a dejar ninguna prueba sabida en bandeja? No vas a poder crear lo que encontré anoche. Esto es del lunes 10. Ya está ahí. Está ahí en el auto. ¿Lo ves? Es raro. Se expone demasiado. Buen día. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. ¡Tirate quieto, flasco! Donde las manos arriba te reviento. ¿Qué les pasa? ¡Ese es el edificio de mi padre! Te reconozco antes. ¿Quién es? Es el hijo de Edia, el mayor. ¿Qué mierda te manda la policía? ¿Por qué piensa la familia? Sácalo a Alfredo y que se recupere. Alfredo, parece que está muerto. Hola, Damián. Soy yo, Leo. ¿Me llamás cuando escuchás el mensaje, por favor? Un beso. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? No es asunto tuyo.